Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o digan menos sincero Lo que va a decir persona, sigo siendo el astero Muchos se voltean a verme, porque no tengo que darles No siquiera una llamada, que me dice para saludarme Voy hasta el corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no es el hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo aquel que no ha sido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro ¡Ay, ay, ay!